Gracias Richard. Ricardo Montacuto. Cambiamos totalmente de tema y vamos a hablar acerca del crimen del feriante. Estamos hablando de Daniel Chincha, este hombre de 33 años, que fue ultimado el pasado viernes, en donde este fin de semana finalmente se capturó a quien sería el principal sospechoso de este crimen. Estamos hablando de un hecho que ocurrió, bien decíamos, en Colonia Bombal, allí en Maipú. Y estamos hablando del detenido Franco Manuel Bayrac Farías, de 30 años, quien sería uno de los principales sospechosos. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para poder seguir los movimientos de estos sujetos, quienes al momento se creía que buscaban algo en particular en la camioneta de Chincha, después, de acuerdo a las investigaciones, se estima que en realidad lo que fue como un robo al voleo, como quien se conoce, y en realidad lo que buscaban era robar lo que llevaba en el interior de la camioneta de Chincha. Pero bueno, eso también es parte de esta investigación. Y después, en un allanamiento que se realizó en el barrio Grili, ubicado allí en Puente de Hierro de Guaymallén, se secuestraron motocicletas de similares características a la que utilizaron los autores del asesinato, la cual va a ser sometida a peritajes para entender si se trata justamente de la que utilizaron ese día del hecho. Este hombre, Bayrac Farías, es conocido en la zona por su permanente actividad delictiva. Ya los vecinos decían inclusive que había muchos hechos de inseguridad allí en la zona. Bueno, está siendo investigado. Falta otra persona quien habría sido también el acompañante de este sujeto para poder también detenerla. La justicia está atrás de los pasos del mismo. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Bueno, de hecho arrancan este viernes en lo que será su apertura oficial. Estás en el 7.